¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo un día más al canal. En el vídeo de hoy, adivinad qué look vengo recreando. Es Kylie Jenner, que ha sacado una línea de cosméticos, bueno, hace tiempo. Los labiales que tenía eran mate y ahora ha sacado unos glosses. Y el videoclip que saco con esos glosses es el maquillaje que estoy recreando hoy. También quiero que va a sacar unos metalizados, no me va a dar mucho caso. Así que nada, espero que os guste muchísimo el vídeo y a ponerlo en práctica. ¡Vamos allá! En primer lugar, como se trata de un maquillaje bastante cargado en los ojos, es decir, la atención del maquillaje se centra básicamente en los ojos, vamos a colocar fiso de manera paralela al arco de nuestra ceja, para tener una ruta en la cual podamos seguir con las sombras. Ahora, utilizando la paleta Semi-Sweet Chocolate Bar de Too Faced, vamos a utilizar una sombra marrón clarita para utilizarla como sombra de transición. Como podemos observar, el look de Kylie lleva tonos bastante cálidos, de manera que usa bastante naranja, tonos rojizos... Y aprovechando que la misma paleta tenía un tono naranja, lo aplico siguiendo la sombra de transición por el pálpado móvil. Ahora estoy utilizando un colorete en forma de sombra, ya que es un tono que tiene un subtono rojizo, que le da muchísima dimensión al ojo y queda genial. Cuando acabo de terminar de aplicar el colorete en forma de sombra, utilizo una brocha para difuminar que esté completamente limpia, para que no queden marcas. Ahora de la paleta Naked 1 utilizo la sombra Dark Horse, que es como una especie de verde militar, y la utilizo para marcar el eyeline. Simplemente vamos a marcarlo, es decir, vamos a manchar el párpado, pero no vamos a aplicarlo con intensidad. Cuando ya hemos retirado el fiso, vamos a retirar con limpiador de ojos, todos aquellos restos que nos hayan caído debajo del párpado. Ahora utilizando el azul clarito de la misma paleta, voy a marcar la línea de las pestañas para dar la sensación de mayor cantidad. Y ahora vuelvo a aplicar el colorete de MAC, manchando las pestañas inferiores. Utilizando la misma paleta, madre mía, menudo pring que le estoy sacando a esta paleta en el vídeo, voy a utilizar un tono dorado y lo voy a aplicar por todo el párpado. Aplicamos pestañas postizas, que en este caso estoy utilizando la sal del Natural Whistis. Y ahora utilizando el Eyebrow Gel de Essence, que creo que es mi tono perfecto, porque tiene un subtono ceniza y llevar cuidado con esto, chicas, porque yo antes tenía un fijador de cejas que no me daba cuenta, pero tenía subtono rojizo y al final eso se nota en la ceja y no queda nada bien. Utilizando la paleta de contorno en el tono medio de Anastasia Beverly Hills, utilizo el tono más clarito de la paleta para limpiar el arco de la ceja. Ahora utilizo un corrector en crema que es de Catrice, que lo llevaba utilizando bastante tiempo, pero creo que todavía no lo había sacado en ningún tutorial. Pero como estáis viendo, lo estoy aplicando antes de la base de maquillaje, lo que quiere decir que lo que estamos haciendo es corregir la ojera, no queremos dar luminosidad. Ahora es el turno de las bases de maquillaje y digo bases porque hago una mezcla de dos bases y un iluminador, porque como podemos observar en el vídeo de Kylie Jenner, llevo una cara bastante radiante y quería darle el mismo efecto mezclando el iluminador de Nars. Utilizo el MAC Fix Plus para que todo mezcle más homogéneo. Ahora volviendo de nuevo a la paleta de contorno, que es uno de los rascos más característicos de las Kardashian o de las Jenner, marco muy fuerte los pómulos al igual que el mentón y también lo aplico por la frente para dar la sensación de menor volumen al igual que por la nariz. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora con los polvos matificantes de Rimmel voy a aplicarlos por debajo de la ojera para matificar el corrector que había utilizado antes. Utilice el iluminador Nars de Copacabana simplemente como detalle al arco de la ceja. Ahora es el momento del bronceador y aprovechando que hace poco me compré el Hoola Bronzer en líquido, que la verdad es que este es para el cuerpo, pero sinceramente lo puedo utilizar para el cuerpo y para la cara y la verdad es que me va muy bien en ambos casos. Así que lo utilizo como bronceador encima de fórmulo. Ahora utilizo mi bronceador en polvo favorito, que ya sabéis cuál es. Y pasamos a los labios. Sí, lo más característico de Kylie Jenner. Ya sabéis que el truco está en delinear por fuera del labio para dar la sensación de que tienes mayor volumen. Y por último aplicamos el gloss. El mío es de Chanel y es en el modelo 4. Y eso es todo chicas, nos vemos en el próximo vídeo.